¿Qué tal amigos? Bueno, en una extensa entrevista en lectura, Kiko Hernández ha hablado de la boda, ha hablado de Cristina Tárrega, de sus compañeros, de Rocío Carrasco, ha hablado un poquito de todo. Con respecto a Cristina Tárrega, bueno, por lo visto les comía un poquito el culo, o sea, hablando claro, ¿vale? Vamos a dejarnos de tontería. Y luego, cuando se ha acabado el programa, por lo visto no los podía ni ver, pero simplemente, bueno, estaba ahí por si acaso, algún día pues podía acabar, me imagino, ¿no? Cerca de Sálvame, o porque sabía que la fábrica de la T3 tenía muchos programas, y bueno, hacía un poco el papelón. Con respecto a Rocío Carrasco, bueno, pues parece ser que siguen queriéndose mucho como amigos, que se acuerdan mucho de sus hijas. Me gustaría que también se acordaran de los suyos, los de ella, los de Rocío Carrasco, no de las hijas de Kiko Hernández, sino de los suyos. Bueno, ha hablado también de su sexualidad, me parece estupendo lo que ha dicho, ahora vamos a verlo, vamos a comentarlo. Y sobre las compañeras con las que peor se llevaba, que bueno, ahora se llevan con Lidia Lozano y Carmen Borrego bastante bien, y que ojalá Fran hubiera aparecido antes, que parece ser que está, bueno, amilanando un poquito a Kiko Hernández, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con esta entrevista. Como sabéis, no podemos reaccionar a la entrevista de lectura, porque en el medio digital lectura, lo único que te pone es vete a la revista, lo explico en todos los vídeos, que al final nos tenemos que hacer eco de otros medios digitales, en este caso el televisero, que bueno, se alarga bastante y creo que habla bastante de la entrevista que ha hecho. Kiko Hernández desenmascara a Cristina Tárrega y su complot para acabar con Sálvame. Kiko Hernández ha conseguido unas declaraciones donde habla de su relación con Frank Antón y destapa la verdadera cara de Cristina Tárrega. Este miércoles Kiko Hernández se ha desnudado en cuerpo y alma en la revista Lectura, donde ha concedido una de las entrevistas más sinceras. El que fuera colaborador de Sálvame ha hablado sobre su relación con Frank Antón, ha atizado a Cristina Tárrega y también ha valorado su nueva etapa tras el final del programa de Telecinco. El próximo mes de septiembre, el ahora también actor, dará el sí quiero a Frank, un enlace al que acudirán muchos de sus excompañeros de Sálvame, que en un principio se dijo que no iba a invitar a nadie y a mí me parecía raro, digo, yo sé que es un tipo muy raro, pero yo no me creo que no haya tres o cuatro de Sálvame, que vayan, al final van muchísimos, ¿no? Así lo reconoce él mismo en la citada entrevista, me dijo Frank que les invitara a todos, ahí él me ha cambiado en todo, pero sobre todo me ha quitado la mala leche. Le digo lo de Potota, porque al mismo rego no me lo quite, que me encanta. Lo de Potota dice que no se lo quite, se lo dice a Frank por lo visto, ¿no? Me dice que lo hace por mi bien. Bueno, si los motes así feos, sí que es verdad que a no ser que tengas confianza con la persona y no le haga daño, y no le haga daño, se lo digas cariñosamente, pero yo creo que a Carmen Borrego no le gusta, creo, ¿eh? Bueno, además Kiko Hernández confiesa que Carmen Borrego y Lidia Lozano, quizá las compañeras con las que más se ha metido, totalmente, creo que sí, están felices por su boda, aman a Frank, dicen, ojalá hubiera aparecido antes, la que también la acompañará en un día tan espacial, será su gran amiga Rocio Carrasco, aquí venimos con el siguiente tema, de la que habla maravilla, somos muy amigos, no sabes el amor que le da a mis hijas, lleva una pulsera que le dio a una de mis hijas desde la primera vez que vino a verlas hace dos años, no se la ha quitado. O sea, fiarse hasta qué punto algo que ha sido un negocio, a ver, hay veces que ocurre, ¿no? Que por un negocio luego fuera una amistad enorme, ¿no? Yo pensaba que esto se terminaría acabando, pero bueno, parece ser que continúa. Es verdad que se perdonaron las demandas, es verdad que se perdonaron todo lo dicho anteriormente, pero bueno, al final nos quedamos con que Rocio Carrasco y Fidel se han cargado Telecinco, se han cargado la fábrica de la tele, se han cargado Telecinco, y bueno, yo lo tengo claro, Telecinco al final acabará cambiando de nombre y acabará cambiando de logo, por supuesto, ¿no? Kiko Hernández, si ve lo que Cristina Tárrega rajaba contra Sálvame, de la que no habla también es de Cristina Tárrega, según el colaborador, la presentadora de La Vida Sin Filtro, tiene doble cara. Me consta que hay compañeros que han vivido como Cristina Tárrega, se acercaba y decía, menos mal que quitan ese programa que es una porquería. ¿No has tenido huevo de decirlo hasta ahora? Cada vez que venía a hacer la public nos lamía el culo a todos y nos decía qué maravilla de programa, y lo dice imitándola, ¿no? Esto es muy de Kiko Hernández, ¿no? De imitar a las personas cuando habla de ella. Kiko Hernández también se sincera sobre el motivo por el que le constó tanto decir que estaba enamorado de Frank Antón. Según reconoce, no le daba miedo decir que era homosexual, pero sí decir estoy enamorado. Hay gente que ha estado muy obsesionada con mi salida del armario. Eso sí, no renuncia a su ácido sentido del humor a la hora de lanzar un dardo a su compañera Chelo García Cortés. Algunos se refugian en la bisexualidad para no definirse. ¡Uh! Si eso va por Chelo, ¡guau! También hay miedo a pronunciar la palabra lesbiana, que hay señoras que dicen, no, soy bisexual, porque en el año 1514 estuve un día con un señor con barba. De esta forma hace referencia a la reacción que tuvo Chelo con José Manuel Parada antes de conocer a su actual mujer, Marta. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué él ha hecho declaraciones diciendo, no está aquí, pero lo he leído en otro sitio, que él no es bisexual, que, bueno, haciendo alusión un poco a esto, ¿no? Que él no es bisexual, que él es homosexual. Vale, pues si eres homosexual, ¿a quién has engañado? A la audiencia, a ti, a Patricia, con la que estuviste en Gran Hermano, a más chica con la que has estado, creo que estuvo con la que demandó, ¿no? Que le dijo de todo. Sonia Arena, ¿no? No era Sonia Arena, creo que también tuvo algo con ella. Entonces, al final, si realmente has sido siempre homosexual, ¿por qué te fuiste con esa chica? Si tú nunca has tenido ningún problema en reconocer cómo eres, ¿no? Si no hay ningún tipo de problema. De hecho, él es una persona bastante altiva, y como lo habéis visto, se la sopla todo, realmente. Entonces, no sé cómo, a lo que voy, no sé cómo critica Chelo García Cortés o está mandándole pullita cuando él, en tal caso de que lo que él diga sea verdad, que se está refugiando Chelo en la bisexualidad, cuando él ha hecho lo mismo, ¿vale? En ese sentido me estoy refiriendo. Además, Kiko Hernández deja claro que sus hijas llevarán los apellidos de su futuro marido. Son mis hijas y las suyas se quieren. Primero le llamaron para papá 2, y yo les dije, no, papá 2 no, papá. Fran es muy niñero, estaba todo el rato con ella, dice el gran hermano, orgulloso. Tanto es así que ya se plantea ser padre de nuevo, conjunto a Fran. Tenemos ganas de hacerlo ya lo antes posible. Sí que es verdad que esto ya lo había comentado antes. No sé si en Sálvame, en las últimas semanas, los últimos días, que es verdad que quería tener algo con él, independiente. Y ya luego, con respecto a ponerle los apellidos a los niños, no sé si también se puede poner, al ponerle los apellidos, pues claro, yo creo que ya la ley ha cambiado, y tú puedes poner los apellidos, los nombres que tú quieres, y cambiarlo bajo una justificación y no sé qué historia. Claro, si le va a dar parte de la patria potestad, lo que tiene que tener en cuenta es que si algún día se separan, se divorcian, se separan, o como quieras llamarlo, sí que es cierto que es el padre a todas luces de ellas, de esas dos niñas también, Fran, ¿no? Y va a tener que compartirlas, en tal caso de que en un futuro, o sea, de que lo reconozca como padre a las dos niñas, y luego, digamos, se divorcien, se separen, o algo así, ¿no? O sea, me parece bastante arriesgado, pero oye, si el amor ha llamado a su puerta, que haga lo que le venga en gana, lo de Rocío Carrasco me ha llamado la atención, que siga siendo tan, tan, tan amiga, y sobre todo que se acuerde tanto de las dos niñas, ¿no? Que no es la primera vez que hemos visto algún vídeo de ella diciendo ¡Ay, mándale beso a mis niñas, ¿no? A mis niñas. Y después dicen de vicaria. En fin, que se acuerde de lo suyo, que entre que le han retirado la semana y todavía lloran y suspiran por ella, lamentable, lamentable que no diga esta boca es mía, ¿no? En cuanto a Rocío y David, que sí son sus hijos, y se está acordando de los hijos de otros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!